¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy, 5 de febrero, vamos a hablar sobre el día de Runenberg. Y os voy a hablar un poco por qué. Johan Ludwig Runenberg fue un poeta finlandés que nació el 5 de febrero de 1804, en Porvo, al sur de Finlandia. Su poema más famoso es el de Mame, que al español se traduce como Nuestro País. Y es que una parte de este poema se conserva en el himno de Finlandia. ¡Má, me laulo! Hoy, maamme Suomi, synnyin maa, sois sana kultainen. Y por eso es tan importante este hombre. Una cosa interesante es que su casa, o sea, imaginaos del año 1800 por ahí, pues su casa sigue en Pia y en Porvo. Y Porvo es un pueblo muy bonito que está a una hora en coche de Helsinki, es muy bonito, yo he estado ahí, a la orilla del río de Porboyok. Y bueno, en esta fiesta, es una fiesta medio importante, pues se celebran varias cosas, y se celebra hoy porque pues él nació el 5 de febrero, y pues hoy es 5 de febrero. Pero entre esas cosas que se hacen en este día, se come el Runenberding Torture, y es un dulce que está, es un bizcochito, ¿vale? Un bizcochito muy húmedo, ¿vale? Pues es de almendras y ron, y encima tiene un anillo de azúcar glaseado, y en el centro tiene mermelada de frambuesa. Entonces ahora lo vamos a probar a ver qué tal está, viene así como estilo cupcake. Vamos a probar el Runenberg Torture. Vale, pues aquí lo tenemos, vamos a cortarlo así, es como muy húmedo por dentro, tiene como esta textura. Vamos a probar primero el bizcocho así solo. Está bueno el bizcocho, no está mal, se nota ahí el saborcito de las almendras. Ahora vamos a probarlo con el azúcar y la mermelada. Tiene un toquecito rico. Y bueno, se comen estos dulces porque se dice que la mujer de Runenberg se los preparaba para desayunar. Mmm, están muy buenos. Mmm. Y en esta época se consigue fácilmente en cualquier supermercado que tengas cerca. Y si queréis lo podéis hacer en casa, solo tenéis que buscar en internet Runenberg Tortureceptive, ¿vale? Os lo pongo en la pantalla para que veáis cómo lo tenéis que buscar exactamente. Pincháis en uno y os aparecerá la reseña en finlandés, solo lo tenéis que traducir y es facilísimo. Y si vais a Porvo, pues probablemente lo encontréis en cualquier cafetería, porque lo tienen ahí, porque es una cosa así típica de Porvo y de Runenberg. Y bueno, acabando ya el vídeo de Runenberg, un vídeo así cortito, pero que hacía falta porque, pues ya sabéis que yo, a mí me gusta hacer, pues, vídeos de tradiciones finlandesas. Igual que hice en Navidad, ¿os acordáis que hice aquí muchos vídeos? Pues bueno, este febrero va a haber muchísimos vídeos de tradiciones, porque en febrero hay muchísimas fiestas. Está San Valentín, está un vídeo que también, está una fiesta que también tiene que ver con un dulce. Así que esperadlo, porque está muy bueno todo febrero. Y terminando con la historia de Runenberg, pues él falleció a los 73 años en 1877. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si alguna vez podéis probar los Runenberg in Tortug, probadlo, porque están muy buenos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos, todavía suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.